bueno gente que tal como andan bienvenidos a otro vídeo llegué tarde me dormí bueno no llegué tan tarde ha pasado cuatro minutos nomás está bien vamos contra wonders en la cancha de wonders está lleno está lleno boludo peñarón peñarón nomás ahora ya sabemos cada vez que jugamos con esa camiseta gris pasamos vergüenza volvió daosan ojo cuidado yo no entiendo nada no entiendo nada ahora ahora no vamos a ver a tiago cardoso por seis meses es así loco chao cardoso que te vaya bien porque atajó tres penales algo de daosan nunca hizo en su carrera nunca ni ni una vez atajó un penal diago atajó tres veces en un partido peñarón wonders wonders está jugando muy mal creo que tiene nueve puntos está peor que nosotros pero cada equipo en este momento en este torneo está peleando algo nosotros estamos peleando para para jugar una copa leo sigue con viatri y rivero vamos a ver y rivero no me está convenciendo vamos a ver querían mandar un saludo a peñarón futsal está que hoy jugó la final y perdió 3 a 1 contra los brasileros quería mandar un abrazo nomás a ellos hicieron una campaña increíble gracias por representarnos y y nada ojalá que el año que viene no podés salir campeón peñarón va a salir campeón de futsal vas a ver de copa libertadores va a salir campeón es así como siempre en cada deporte no que que peñarón juega no importa si rugby no sé cualquier cosa hay que sufrir primero y después viene 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 las copas y bueno gente dejarse like suprimite vamos que vamos peñarón nomás no el ramos yo no te puedo creer viejo los ramos o rock que hizo el gol a mirar con razón wonder se está jugando mal está jugando jugar a costa gol peñarón nomás gol vamos 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 rac raccata raccata vamos 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 peñarón 1 wonder 0 vamos goleada goleada yo quiero gritar 5 goles y vamos solo boludo solo estaba racc solo 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 pero ramos o sea fue un gran pase de los anos gran pase de los anos pero ramos en vez de de ir y celebrar con rac ramos va a los anos y está me confundí yo pensé que era ramos que hizo el gol y estaba celebrando porque los anos le dio la pelota hasta para celebrar es una pija ramos gente yo sé que quieren ver la imagen y todo eso no puedo no puedo estoy corriendo peligro no puedo así que perdoname ojalá que todavía te gustan los vídeos de peñarol aunque no puedo mostrar la imagen tengo la cosita acá que explica qué pasó no si hicieron un gol sí 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 patearon al arco cosas así no pero tan gracias por el apoyo y gracias por estar acá no me gusta reaccionar y no mostrar la imagen pero no fue rosa no quedó el pase a rock fue mendes no sí sí fue mendes me equivoqué yo fue mendes bueno el juez se está perdiendo control de este partido estamos en el minuto 33 ya va como yo que de cinco minutos donde cobra falta cada dos segundos los jugadores se tiran algo le pasó a cristóforo con el brazo juana costa se fue volando ahí yo qué sé boludo o sea el juez no tiene control se nota que no tiene control boludo no tiene personalidad este juez no sé cómo se llama es uno nuevo nunca lo vi no sé si nuevo pero para mí la primera vez que lo veo no tiene control para nada había una jugada tiro libre para nosotros pateó no sé quién fue pateó la pelota rebotó en un jugador de wanders y salió y tenía que ser córner para peñarol y no fue no cobró o sea todo el mundo vio que esa pelota rebotó en un jugador de wanders y el juez no cobró córner a fuego a favor de peñarol está mal este tipo está perdiendo el control para mucho el partido para mucho hay que dejar jugar a veces no todo es falta o no todo es falta luego hay que dejar jugar para la gente empezó el segundo tiempo yo esperaba más de rivero desde que llegó yo esperaba más de él pero se nota que está está pasando mal y por eso ramos lo saca o sea lo sacó para el segundo tiempo y entró el toto núñez vamos a los pibes como siempre yo yo siempre voy a apoyar a los pibes del club pero lo de rivero cuando él jugaba a wanders andaba bien hacía goles andaba bien es es otro ejemplo no donde te demuestra que esta camiseta pesa no es lo mismo jugar en wanders que en peñarol no es lo mismo para nada y nunca va a ser lo mismo sí 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 no está upside dale dale toto no estaba upside qué bien perdido la pelota bravo así estaba upside que regla de mierda loco que regla de mierda demoran 10 minutos para correr el upside la reverenda concha de tu hermana leo para mí loco para mí tenés que dejaron los 90 minutos es así loco es así está capaz que no no le está yendo bien las cosas en la cancha viste porque no 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 está no está azul lo sano viste no es el mismo lo sano que jugaba en méxico no es no sé si quiero decir que le tenés que dar un poco más de tiempo porque ya hace varios partidos que juega pero lo sano es ese ese jugador que te puede cambiar un partido estamos ganando sí pero con él en la cancha tenemos más posibilidades de hacer el segundo gol no aunque no está jugando como te digo a full cuando cuando nos enteramos tengo una pelota de acá estoy jugando para la gente que son gente mira cada detalle de cada vídeo y foto y la verdad tengo una pelota acá estoy jugando viste miran gargano va y habla con los sanos los anotan el banco sentado enojadísimo claro no se entiende no se entiende o sea los sanos al lado ramos es como maradona al lado franco martínez me explico o sea obviamente que los sanos va a estar enojado porque porque él sabe que el rendimiento de él no está tan bueno en este momento no no está jugando bien pero boludo él sabe que sabe lo que él puede dar entender y más allá de eso es hincha de verdad de peñarol es hincha de verdad entonces obviamente que va a estar enojado y si yo fuera él estaría confundido no tipo pero porque me sacas siempre siempre no le dejó jugar 90 minutos ni ahí desde que llegó leo ramos leo no no deja que que los sanos juegue 90 minutos pero cuando lo saca siempre no lo deja jugar 90 minutos pero tenés a ramos a juan manuel cuando 90 cuando tenés a otros jugadores que son malos jugando claro yo también estaría mal y creo que los sanos claro cada jugador cuando llega a un equipo nuevo tiene esa mentalidad de que voy a llegar a este equipo y voy a jugar bien la voy a romper voy a aportar todo lo que puedo no porque vos tenés expectativas no de vos mismo claro él como hincha de peñarol voy a llegar a peñarol voy a hacer goles no voy a hacer de todo todo para ayudar a mi equipo si rossi si está la quinta no no entró rossi y cambió todo vamos 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 fui al baño por eso estaba parado cuando volví y la jugada no tenía tiempo para sentarme gol vamos carajo amo la quintana por fin hiciste algo loco por rossi entró con todo y con la quintana tiene cinco goles en el torneo eso mentira pero boludo desde que entró rossi le volvió loco a costa así mal 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 a costa no sabe dónde está parado a costa bueno gente terminó el partido ganó peñarol gracias por estar acá gracias por el apoyo no vemos deja un like suscribirte claro eso es lo importante un partido feo no fue un partido lindo para nada muy cortado muchas faltas pero la gente la semana que viene jugamos el domingo no voy a poder mirar el partido no voy a estar en casa en realidad no voy a estar en la ciudad así que no voy a poder no voy a poder mirar a peñarol es así pero nos vemos en dos semanas cuídate nos vemos chau gente